¡Hola! Soy Irán Sánchez de Tiger Racing, la categoría Nascar Challenge con el número 5, el auto número 5. Venimos aquí a Monterrey a competir de verdad. Este año le estamos echando muchas ganas. Es un equipo nuevo. Síganos, síganos en las redes, en Instagram Irán Sánchez Piloto, en Facebook Irán SRT y ahí vamos a estar presentes en todas las fechas de la temporada. Espero que se hayan divertido con la remontada. Salimos desde hasta atrás y recuperamos hasta el lugar 12 con algunos contactos, pero bueno, el coche termina entero y seguimos haciendo puntos para el campeonato. Síganos en las redes y nos vemos en San Luis Potosí, Tiger Racing.